Mi Juanito, Juanito, una michelada perrona Ah cabrón, ¿Quieres una? Si, por favor Hasta que bravo anda Escarchado o que? Ay vamos Ya que andamos por allá hay que hacer algo rico O fierro Oye, ahí traigo un de este Para que le echen un elixir Un elixir Mira, taran Estoy haciendo magia ahorita Bueno, vamos a saltear primero Mira, esa que es una salchadita La jaiba La jaiba te va a morder Patrocíname, jaiba Esta si es soya Esta si es soya Esta si es soya Ufa, calufa Y Las salchaditas, mira chilo nomás Limón No, no limón Si, con esto se hará Con esto se va a hacer Un puñito de sal No hombre, imagínate cuando andas malito Para empezar o agarrar presión Mira Mira No, no trae jugo no Toma, mira Están más tubosos que una quinceañera Mira ¿Clamato es? Clamatito Míralo 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 Y ahora Le vamos a echar liquidos Míralo 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 ¡Gracias!